¿Cómo salir del pozo? A asumir una perspectiva completamente distinta. Sí, Andrés Oppenheimer, este periodista político, nos habla de la felicidad. Y para mí siempre es una circunstancia muy feliz poder conversar con Andrés Oppenheimer, periodista nacido en Argentina, periodista internacional, radicado en Miami desde hace muchos años y uno de los columnistas más leídos en toda América Latina. Déjame empezar por el principio. ¿Por qué te saliste del pozo y ya empezaste a escribir de un tema distinto? Sergio, no es que me convertí a ser un autor de autoayuda, ni mucho menos. No me vas a ver en bata blanca, ni con sandalias, ni con coserita. Sigo siendo un periodista obsesionado con la política y la economía y la tecnología y la educación y la innovación. Pero lo que pasa, Sergio, es que me di cuenta que me faltaba una fata a la silla. Porque ¿de qué sirve la economía y la política y la educación y la tecnología si no ayuda a mejorar la felicidad? Y lo que pasó fue que hace unos años, no mucho, cuando el estallido social en Chile, en Perú y en Colombia, dije, caramba, no puede ser que, igual que tú, tú y yo y muchos otros venimos escribiendo hace años, hay que ser como Chile, hay que crecer porque el crecimiento reduce la pobreza. Y las cifras de Chile son claras y sin embargo hubo este estallido social. Exactamente, exactamente. Chile creció y redujo la pobreza más que ningún país latinoamericano y sin embargo, en 2019 salieron todos a la calle a protestar, estaban todos desconformes. Entonces me empecé a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la relación entre el crecimiento económico y la felicidad? Y empecé a investigar y resulta que en la primavera árabe, en el norte de África, había pasado exactamente lo mismo. Todo ese rollo empezó en Túnez. Túnez es el país más próspero de los países árabes. Exactamente, el Chile de África. Y ahí pasó lo mismo. Entrevisté a John Clifton, al presidente de Gallup, y me contó que ellos hacen una encuesta anual en 137 países y la felicidad en el mundo viene cayendo desde hace unos 20 años. A pesar de que la prosperidad viene subiendo. Cada vez, Sergio, tenemos más tabletas, más autos, más televisores, pantallas gigantes y la gente es cada vez más infeliz. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces lo que hice fue ir a los países más felices del mundo, entrevistar a las empresas más felices del mundo, a los gobiernos, a los países más felices del mundo, a las escuelas más felices del mundo, a la gente más feliz del mundo, a preguntarles cuál es la forma, qué hacen. Pero también hay mucha gente, hay muchos políticos que toman este tema de la felicidad como una especie de demagogia populista. Está Bután que dijo, somos el país más feliz del mundo y aquí vamos a medir la felicidad y no el producto interno bruto. O el presidente López Obrador de México, que tomó la decisión de que, bueno, es que lo importante no es el PIB, eso es para neoliberales, lo importante es la felicidad y aquí somos los más felices del mundo. Bueno, Sergio, eso lo digo en la página 2 del libro. Hay presidentes como el presidente de México, el presidente de Argentina, muchos otros, que usan el tema de la felicidad para justificar sus fracasos económicos. López Obrador prometió en su campaña electoral un crecimiento de 4% anual. Tú y yo, que hemos cubierto muchísimas campañas electorales en los últimos años en México, en décadas, su caballito de batalla era el crecimiento económico. Él decía, cómo puede ser que Salinas... Que crezcamos 2% al año. Exactamente, ese era su tema. Y ahora que es presidente y que está creciendo al 2% anual, dice, ah, bueno, eso no es importante. Pero ni siquiera, vamos a crecer 2% pero en 6 años, o sea que no estamos creciendo 2% anual. O sea, pero entonces estos presidentes, no solo López Obrador, sino también varios otros de esta camada, como mencionaba recién, están justificando sus fracasos económicos diciendo que lo importante es la felicidad. Yo me refiero a algo muy, pero muy diferente en el libro. Yo me refiero... En las encuestas de Gallup, de hecho, los países más prósperos y con un sistema, digamos, de seguridad social robusto son los países que salen mejor posicionados, ¿no es así? Claro, Sergio, o sea, los países más felices son los países que tienen un colchón económico. Y varias otras cosas de las que hablo en el libro. Lo que digo, un poco para, yendo a lo que tú mencionabas recién de las excusas de estos gobiernos, es que el crecimiento económico es indispensable, pero no suficiente. Claro, esto es, me parece... Hay que crecer. Si tú no creces, no vas a reducir la pobreza. Si no reduces la pobreza, no vas a tener gente feliz. Principalmente Finlandia es uno de los países más prósperos. Finlandia, Dinamarca, Islandia, varios de estos países escandinavos. Fui a todos estos países, me encontré... Y eso que el tema no ayuda, ¿eh? Bueno, pero fui a estos países escandinavos, fui a Gran Bretaña, que están haciendo unas cosas, aunque no están en el top, pero los más felices están haciendo cosas, ahora si quieres te doy algunos ejemplos, increíbles y fáciles y copiables por nuestros países. Y después fui a Bhutan, fui a India, donde están haciendo cosas súper, súper interesantes y no muy costosas. A ver, cuéntanos, por ejemplo, ¿qué están haciendo en el Reino Unido? En el Reino Unido, que no son uno de los países más felices, el gobierno, los gobiernos, porque esto viene de hace 10 años, miden la felicidad. Entonces, en el censo le preguntan a la gente, a ver, señor Sarmiento, en una escala de 1 al 10, ¿cuán feliz es usted? ¿Cuán satisfecho está con su vida? Esa es la pregunta. Y tú pones 7, 8, lo que quieras. Y con eso, hoy día, con la minería de datos y con la inteligencia artificial es muy fácil, detecta focos de infelicidad. Entonces, tú encuentras que en una cuadra del DF, en reforma tal número, hay un punto rojo, hay mucha gente infeliz. Por ejemplo, había una fábrica, la fábrica cerró, los jóvenes se fueron, quedaron los adultos mayores, están solos, deprimidos. Bueno, entonces tú haces políticas focalizadas a esos puntos rojos. En lugar de hacer una política nacional, no sé qué, mandas una asistente social, tocas las puertas y les preguntas a la gente, a ver, ¿qué le gusta a usted? A mí me gusta cantar, ok. A el otro le gusta jugar al ajedrez. Entonces se organizan clases de ajedrez o clubes de ajedrez en la escuela secundaria de la esquina, después de horas. O clases de cocina, o clases de danza en la escuela primaria de dos cuadras por las noches. Y eso... O clases de canto. O clases de canto. Y cosas tan sencillas como esas te suben, te aumentan, no solo el entretenimiento, sino la felicidad de la gente. Otra cosa... Cuéntame del caso de Bután. A ver, Bután, en realidad Bután empezó con toda esta idea de que había... Ahora te cuento Bután, Sergio, pero déjame un ejemplo más. Con los británicos. Un ejemplo más antes de ir a Bután de los británicos que me fascinó. Los recetadores sociales. Recetadores sociales. Empezaron con esto hace un año. El 20% de la gente que va al hospital no necesita una receta médica, necesita una receta social. Hay una epidemia de soledad en el mundo. Y eso se traduce en todo tipo de enfermedades. Cardíacas, etc. Entonces, lo que hicieron en Gran Bretaña y en el Reino Unido es crear los recetadores sociales. Tú vas al médico. El médico te hace los exámenes de sangre, de lo que sea. Y te dice, señor Sarmiento, usted no tiene nada. Tengo que a usted le duele acá porque tiene una desprecio. A mí me duele aquí, me duele acá, me dan dolores de cabeza y estoy llorando y no sé ni por qué. Pero usted está así porque tiene un problema social, no tiene un problema médico. Vaya abajo y hable con Andrés, el recetador social. Tú vas, bajas al primer piso y hay un recetador social que te pregunta, a ver, Sergio, ¿qué te gusta? Yo colecciono estampillas. Me gusta coleccionar estampillas. Ok, el recetador social tiene en su computadora 10.000 grupos comunitarios de todo tipo. Y busca grupos de estampillas y te conecta con un grupo de estampillas. Pero no solo eso, porque si va una persona deprimida, de poco sirve que el médico le diga, vete a un grupo de estampillas porque no vas. Si estás deprimido, te escondes abajo de la cama y no vas. Me recuerda al juez de, ¿te acuerdas de la obra de West Side Story? Sí. El juez que juzgaba a los delincuentes juveniles y que les decía, no, usted no tiene nada, usted tiene un problema social. Social problem. Así es. Entonces, lo manda, pero lo importante es que no solo que lo manda, sino que llama al organizador del club de coleccionistas de estampillas. Le dice, oiga, va a ser el pensamiento del jueves, recibanlo bien. Al día siguiente te llama a ti el recetador social, ¿te gustó este grupo o no? O vamos a otro. En otras palabras, le da seguimiento. Con eso, no solo aumentan la felicidad de la gente, sino que se ahorran miles y miles de billones de dólares en gastos médicos. Vamos a Bután, porque siempre he tenido la impresión de que lo de Bután era una forma también de ocultar el hecho de que no había políticas públicas para generar una mayor prosperidad. Hay un poco de eso. Sí. Hay un poco de eso. Yo fui a Bután este año. Bután, mucha gente que le cuento que fui a Bután piensa que está en África. No, 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 está en Asia. Está entre India y China, en la punta del Himalaya, y ellos miden la felicidad, miden el producto bruto de la felicidad en lugar del producto bruto de la felicidad. Porque un ignorante decidió que ellos eran los más felices y que para qué medían el PIB que era muy bajo y entonces iban a medir la felicidad. Exactamente. Eso es muy cuestionable. Pero me encontré con cosas muy, muy interesantes, igual que en India. Por ejemplo, las escuelas. Las escuelas enseñan felicidad. Enseñan, por ejemplo, a meditar. Todos los niños, cuando van a la escuela en Bután, y yo fui a varias escuelas en Bután, entran como entran los niños en México o en cualquier lugar del mundo, todos albertados, gritando, empujándose, gritando. La maestra le dije, siéntense, mindfulness, meditación. Empiezan todas las clases con cinco minutos de meditación. Tiene sentido. Pero meditación guiada. Entonces las maestras le dicen, cierren los ojos, concéntrense en los ruidos externos, 20 segundos, después concéntrense en la punta de sus dedos, en sus orejas, en su nariz. Es, o sea, meditación guiada. Y ya los niños están mejor preparados que ninguno para empezar en la clase de matemáticas. Los niños felices, y se han hecho muchos estudios de esto, aprenden más. ¿Y en la India? En la India fui a las clases de felicidad. Que cuando me contaron esto, Sergio, yo pensé, esto debe ser un relajo, ¿no? Debe ser, no sé cómo habrá sido en tu primaria, pero en la mía, en las clases de música, era un relajo. Eran las clases, cada escuela tiene su clase. Yo fui bastante afortunado. Bueno, ok, en la mía, pero bueno. Pero cuando fui a ver las clases de felicidad en Nueva Delhi me quedé fascinado. Tienen clases obligatorias de una hora por día de felicidad en todas las escuelas públicas de Nueva Delhi. ¿Qué significa eso? Los lunes, por ejemplo, los niños aprenden a meditar. Técnicas de meditación. ¿Ok? Una hora. Los martes, clases de tolerancia al fracaso. Pero no es que la maestra se pone frente a la clase y dice, niños, hay que aprender a tolerar con el fracaso. Todos fracasan. Eso no sirve de nada. Les enseñan todos los martes, supongamos, no me acuerdo qué día por semana era, ejemplos de famosos con los que ellos se relacionan que fracasaron varias veces antes de triunfar. Los ricos también lloran. Exactamente. Entonces les cuenta, por ejemplo, Messi, en el Mundial de Qatar. Llevaba 36 partidos invictos con la selección argentina. Llegan a Qatar, juegan su primer partido con Arabia Saudita, pierden un equipo de troncos. Arabia Saudita. Hay que tener respeto. Está bien, está bien. El respeto será en otros años. En el fútbol, seamos sinceros. Estás expresando que eres argentino. Estamos expresando que eres argentino. Pero no son una potencia mundial en el fútbol. No, no lo son. Pero qué tal que se recuperaron, ¿verdad? Ah, bueno. Messi, o sea, pierden Argentina el partido. Un desastre nacional. Sale Messi al final del partido de la conferencia de prensa, probablemente cocheado por su director técnico y dice hemos fracasado. Esto ha sido un golpe terrible, pero ya dimos vuelta a la hoja. Vamos a concentrarnos en el próximo partido. Vamos a ser optimistas. Vamos a ganar. Terminaron ganando el Mundial. Entonces la maestra le dice, niños, tarea para mañana. Cuéntenme de su fracaso. Cada niño cuenta. Y de esa manera, desde pequeños, se van familiarizando con la idea de que todos tenemos golpes en la vida y que no pasa nada. Ya casi se nos termina el tiempo, Andrés. O sea, que te voy a hacer una pregunta que te tengo que hacer. ¿Eres feliz? Sí. ¿Y a qué se debe? Tengo cada tanto mis rabietas cuando prendo el televisor y veo a Donald Trump. O sea, mi nivel de felicidad. Pero si me preguntas, como esa encuesta. Lo peor de todo es que Donald Trump parece un hombre feliz. No creo que sea tan feliz. No creo que sea tan feliz. No creo. Pero si me preguntas, yo creo que sí. Yo creo que soy bastante feliz. Andrés Oppenheimer, gracias por invitarnos a leer cómo salir del pozo. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.